Buenos días, niños. Buenos días, papitos. Soy Miss Diana del Aula de los Cariñosos 1. Chicos, ¿saben qué? Hoy vamos a aprender algo importante, algo novedoso también. ¿Qué les parece si hoy día cantamos, sí? ¿Me acompañan cantando una canción? ¿Sí? Muy bien. Ustedes desde la casita me responden, ¿ya? Muy bien. Vamos a cantar entonces, ¿cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Ya, dos, tres. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están, mis niñas? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! También yo estoy muy bien. Hoy les voy a contar acerca de un objeto valioso. ¿Cuál es el objeto más valioso para mi familia? Entonces, el día de hoy, nuestro tema es sobre lo que ya les mencioné, sobre el objeto valioso que existe para mí. Y yo sé que para ti también, en tu casa, tienes algo que guarda tu mamá, tu papá, con mucho cariño, que tenga muchos recuerdos. Así como tú también tienes un objeto valioso para ti. ¿Saben? Con un propósito del día tenemos reconocer objetos de su preferencia a través de historias familiares. ¿Ya? Yo les voy a contar algo. En mi casa, ¿ya? Tenemos algo que siempre nosotros lo guardamos y cada vez que viene la familia a visitarnos, siempre lo sacamos y empezamos a comentar sobre ello, recordando viejas historias en nuestro caso, ¿no? Voy a mostrarles acá. Miren, ¿qué es? Es una caja ahí. ¿Qué será? ¡Muy bien! Hay un objeto dentro de la caja y ese objeto es, pues, el objeto más valioso para mí. ¿Qué crean que es, chicos? ¿Qué será? ¿Chocolates? A ver, vamos a ver. ¿Títere? A ver, chicos. Muy bien, Romina. Por ahí dices un libro. ¿Puede ser? ¿Otra cosa? Piensen. ¡Una pelota! No, tampoco. ¿Qué será? Muy bien. Algo que sea valioso para mí. Les lo voy a abrir porque yo sé que se mueren de la curiosidad. Una, dos y tres. Vamos a mirarlo. ¿Qué es esto? Como decía Romina, es un libro. Vamos a ver si es un libro o no es un libro, ¿ya, chicos? Este objeto es algo, uno de los más valiosos que tengo en mi casa porque trae gratos recuerdos a mi familia. Vamos a mirar qué es. ¿Saben? Es un álbum de fotos familiares, ¿ya? Entonces, un álbum contiene, ¿qué? Como dije, fotos. Vamos a abrirlo, ¿ya? Entonces, vamos a mirar. Acá tengo una foto del recuerdo de mis padres, ¿no? Cuando todavía las fotos eran en blanco y negro, ¿eh? Este recuerdo le trae a mis padres cuando nosotros éramos pequeños. Acá estoy yo y acá está mi hermano y acá están mis padres, mis tíos, ¿ya? Cuando yo era pequeñita y tuvimos una reunión. Ahora vamos a ver otro momento. Son todos mis familiares, mi mamá, mi papá y mis primas y mis tíos, ¿ve? En una fiesta familiar también habían hecho un almuerzo y siempre nos recordamos esta reunión. Yo todavía era muy pequeñita, ¿ya? Todavía era pequeñita y a veces no recuerdo tanto. Acá hay otra foto, ¿ve? Donde están mis papás. Tuvieron que subir a una montaña muy alta para poder llegar hacia la meta que ellos buscaban. Y al llegar prepararon una deliciosa pachamanca, ¿ve? Y ahí comieron en el piso, ¿no? Como comen en la sierra. Hicieron su pachamanca, ¿ya? Entonces, miren, ¿ve? Qué lindos recuerdos. Acá es el cumpleaños de mi hermanita, de mi hermanita mayor, ¿ve? Entonces está mi tío, mi mamá, mi tía, mi papá y mi primita, ¿ya? Es la fiesta de cumpleaños, el primer añito de mí, de mi hermana mayor. Tenemos otra foto por acá, vamos a verlo, ¿ve? Aquí ya estamos más, más, ya estoy más grande. Aquí estoy yo, mi hermanito, ¿ve? Y su amiguito. Y acá están mi papá y mi mamá, ¿ya? Acá yo tenía mis 10 años, era una fiesta. Entonces, era un desfile, una fiesta y un desfile. Acá tenemos otro. Cuando ya estoy grande, acá estoy yo, ¿ve? Aquí estoy yo, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Porque ya habíamos crecido. Bueno, chicos, y acá tengo más recuerdos en la parte de atrás. Pero lo más importante que yo quería contarles en este momento es acerca de estas fotos que son muy antiguas, que cada vez que vienen mis tíos siempre recordamos y conversamos sobre cada hecho, ¿no? Entonces, esta foto está, uh, de hace añísimo, ¿no? De los años 70 algunas fotos, ¿no? Son muy antiguas, chicos. Y yo sé que en tu casa también tu mamá tiene otras fotografías donde cuenta las historias que ha pasado en su casa. Y cada foto tiene un recuerdo, ¿ya? Pero también, chicos, este, este, por fotos, el álbum, no solamente tiene, es mi objeto favorito. También tengo otro objeto favorito que ahorita les voy a mostrar. Y me trae también gratos recuerdos, ¿ya? Vamos a sacar. Ahora, acá traje una maleta. En esta maleta tengo algo importante que les voy a mostrar. Miren, chicos, ¿ven qué será, qué será? Miren, quiero enseñarles qué es, ¿eh? Miren, es una mochilita. Es una mochila que me trae viejos recuerdos, chicos. Vamos a leer, ¿qué dice acá? Bienvenidos, dice, ¿no? Recuerdo, ¿no? De una comunidad ashaninka, ¿no? Dice chanchamayo, Perú. Cuando viajé con mi familia a la... ¿A dónde habré viajado? Miren el logo acá. ¿A dónde? Claro, ¿no? Es el dibujo de un tucán, ¿no? De un tucán. Entonces, chicos, esto me dieron como recuerdo cuando yo viajé a la selva. Había unos nativos, unos hombres que me llevaron en canoa a mí y a mi familia, ¿no? Entonces, yo viajé esa vez a la selva. Me divertí muchísimo porque yo vi que cosa muchos monos, chicos. Y siempre me recuerdo de ello, ¿ya? Contamos en mi familia acerca de los monos que veíamos al pasar por la canoa. Salían bastantes monos. Y también comí muchísima, que cosa, frutas. Nos daban muchas frutas los nativos, ¿no? Y ellos no hablaban igual que nosotros. Hablaban otro idioma. Y era muy divertido, ¿no? Porque había una persona que nos decía qué cosa ellos hablaban. También, mírenme, también vi qué cosa. Vi muchas plantas, mucha vegetación, diferente tipo de vegetación. Yo vi durante mi viaje. Y también con mi familia comimos qué cosa. ¿Qué será esto, lo de acá? Claro, muy bien, chicos. Muy bien, damaris. Esto es la caña de azúcar, ¿ya? Entonces, comimos dulces de caña de azúcar. Había también, había agüita con azúcar, pero era una especie media extraña que era como un refresco diferente, ¿ya? Y fue muy divertido viajar. Entonces, ellos nos dieron esto. Y siempre que abro y busco, me recuerdo mucho y lo guardo. No lo utilizo. ¿Por qué? Porque me recuerda mucho a mi viaje, ¿no? Y no solo eso. También me dieron otra cartera. ¿Ven? Una bolsita. Bueno, es una bolsita, ¿no? Que también acá dice, lean, ¿ven? Que dice, recuerdo de la comunidad. Acá dice, nativa de Pampa Michi. Así se llamaba, ¿ve? Y así escriben y hacen unos dibujos ellos, ¿ya? Entonces, ellos nos dieron esto. Y se cayó. Y nos entregaron esto, ¿ya? Y para mí fue muy divertido, chicos. Fue muy divertido porque viajé con toda mi familia. Y como les dije, siempre recuerdo las cosas que hicimos. Entonces, estos son unos objetos muy valiosos para mí porque yo nunca, mayormente, lo saco y lo utilizo. Lo tengo guardado. ¿Por qué? Porque esto, pues, me lleva a viajar a años pasados, ¿no? Acá hay un dibujo de una serpiente, por ejemplo, ¿ve? Entonces, estos son mis objetos para mí más valiosos. Ya tanto esto, mis bolsas, como también mi álbum familiar, ¿ya? Como mi álbum familiar me trae muchos recuerdos. Entonces, chicos, yo sé que en tu casa tú también tienes un objeto valioso, ¿no? Pregunta a tu papá, pregunta a tu mamá. Papá, mamá, ¿cuál es el objeto más valioso que tienes tú en la casa? Es un álbum de fotos, son unas bolsas como la Miss, o tal vez tendrá una piedra preciosa. ¿O qué crees tú que sea el objeto más valioso en tu casa? Y pregúntale a tu papá, papá, ¿ese objeto a qué te lleva a recordar? ¿Te recuerda algo? ¿Has viajado alguna vez? ¿Quién te dio? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pregúntale a tu mamá y a tu papá. Entonces, recuerda, el propósito del día que era reconocer objetos, ¿no? De tu preferencia, ¿ya? De tu preferencia, ¿a través de qué? De historias familiares. Pregúntale y dile cuál es el que guarda con mucho cariño y mucho amor. Entonces, estos son mis objetos más valiosos para mí. Muchas gracias el día de hoy. Entonces, la clase fue diferente y les conté algo secreto que no todos conocían, ¿ya? Entonces, como tarea, no te olvides. Pregunta a papá y a mamá acerca de el objeto más valioso, ¿ya? Que tengas en toda tu historia familiar. Gracias. Les saluda con mucho cariño. Miss Diana, bye, bye.